Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Que estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor Lo tienes tú, mi bien Mi corazón Lo tienes tú también Estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Yo de amar Si te beso así Pero también Tengo miedo de perder Tu amor Oh mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Que estar soñando Cuando tú me besas así Oh mi amor Música Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar Si te beso así, pero también, tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé, que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz De estar soñando, cuando tú me besas así De estar soñando, cuando tú me besas así De estar soñando, cuando tú me besas así